... , ... ... ¿Qué es lo que te va a hacer? no la sacamos de chica no la sacamos de chica no la sacamos de chica ponemos una dedo paca vamos a cargar vamos a cargar no la 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pero... ... el papá... ¿Qué te pasa, pero la película? ¡No, no, la película! ¡No, la película! ¡No, la película! Este es lo que les ha hecho. ¡Bailando a los púscos! ¡Mira, mira! ¡Eh, eh! ¿Debería que no había grabado en el canal de Maduro? ¡Oh, sí, lo tienen grabado! ¡Eso, no! no 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 no